Un espacio para que puedas expresar tu voz, donde escuchamos tu denuncia. Infórmanos de lo que sucede en tu colonia o en tu municipio. Mándanos mensaje vía WhatsApp al 461-377-1324. Yo comparto mi denuncia con Expresa Tu Voz. Yo comparto mi denuncia con Expresa Tu Voz. Yo comparto mi denuncia en Expresa Tu Voz. Te esperamos de lunes a viernes de 7 y media a 9 de la noche. A través de Expresa TV, tu canal de expresión.